Claro, 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 claro. Vamos a pensar en voz alta, ¿qué te parece? Una buena propuesta para cerrar una edición. Pauli Zabatiz. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Luis Brustein. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va? Jimena Fuertes. Hola, ¿cómo están todos y todas? Y él es Gustavo López. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Hoy Gustavo López, entre otras cosas, es vice de Nacom, además hombre del Parlasur y esas historias. Si les parece, ¿qué pasó en el día después y qué pasó en Santa Fe? Vamos y venimos. Dale. Vamos directamente a la provincia de Santa Fe porque ya casi el 99% de las mesas escrutadas dan en cada uno de los partidos a quienes serán los candidatos a gobernador en la provincia. En el caso puntual de Juntos por el Cambio se impuso Puyaro sobre Carolina Lozada. ¿Le crees a Lozada cuando dice que tiene el coraje para...? No, me desilusionó. ¿Con qué? Ella dijo que venía a cambiar la política y sin embargo lo primero que hizo cuando asumió fue poner a su hermana con el cargo más alto del Senado. Hace campaña en avión privado y no puede justificar los gastos. Va a Santa Fe y dice que todos los políticos de Santa Fe son unos rancios y está de novia con un tipo que hace 18 años que es senador. O sea, infrán un poroto al lado del novio. Entonces, flaca, te convertiste en lo peor de la casta. Yo soy una persona de la democracia y por eso acepto las buenas y las malas. Y lo importante acá es que Santa Fe ganó Juntos por el Cambio. Ya hablé con Maximiliano Puyaro, reconocí por supuesto su triunfo y lo felicité. Así que a partir de mañana comienza la reconstrucción de la oposición oficialismo. En la otra fórmula había una candidata que abusó fuertemente al otro candidato. Así que no sé a quién castiga o qué se castiga. A nosotros lo que nos importa es lo que va a pasar desde el día de mañana. Vamos a ir contando cada una de nuestras propuestas como lo hicimos hasta aquí. Vamos a sumar no solamente a todo nuestro espacio, sino que a otros espacios políticos que no se sienten representados y que apuestan por nosotros. Terminar con la Argentina de la violencia, terminar con la Argentina de la agresión como modo de ser política, con esto de que el que no piensa como yo es un enemigo. Nosotros proponemos algo diferente. Hechos, acciones, resultados concretos. Una amplia mayoría que impulse un cambio que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que nosotros proponemos y eso somos. No parecía sencillo. Juntar a diferentes expresiones en pos de un proyecto político que cambiara, que transformara la provincia de Santa Fe. Y hoy claramente lo logramos. Sabemos que vamos a contar con el acompañamiento de Todos Juntos por el Cambio, que es un espacio político y un modelo de gobierno que quiere cambiar la República Argentina. Bueno, hoy me decía don Pedro Peretti que la 125, fíjate vos, hace 15 años, y estoy hablando del pequeño y mediano productor Santa Fe, le dijo, no quiero esto, no quiero lo otro. ¿Vos qué lectura hacés, Poli? Sí, y ya lo había dicho en 2019. A mí me parece que se repiten un poco esos resultados en la región centro. No sé si recuerdan el 2019 que se abrió, se habló de esta región centro que votó, bueno, la que ganó Mauricio Macri cuando había perdido la nacional. Estamos hablando de Santa Fe, San Luis, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, todos distritos en los que vemos que está haciendo una buena elección, Juntos por el Cambio. Creo que se repite un poco esa tendencia. No sé si buscaría mucha más explicación en otro lado, más que se está repitiendo en lo que se votó hace cuatro años, que es un rechazo al peronismo y un fuerte apoyo al macrismo en este caso. Y después respecto a la interna de Juntos por el Cambio, bueno, me parece que Lozada hacía una campaña un poco de la política sucia, de ensuciar, ni siquiera viven en la provincia. Aparte no se entiende demasiado. Hasta hace dos minutos, quien tenía al lado y recién lo elogiaba y lo ponderaba era Marcos, Colombia, y de pronto acá vamos, qué sé yo. ¿Usted qué piensa? Bueno, que los resultados eran más o menos los previstos. Lo que no era previsto es la diferencia que hay entre los dos primeros ganadores en Unidos por el Cambio y entre Unidos por el Cambio y Unión por la Patria. Yo lo que creo que esta es una elección interna, va a haber un escalonamiento, va a ir a recuperar, es muy difícil que recupere todo ese margen, Unión por la Patria, pero creo que va a ser una mejor elección en la elección al gobernador, y por ahí probablemente mejore también un poco en la elección definitiva al presidente. Esta fue muy específica, muy particular como interna. Boqueles. Estuve preguntando hoy cuál era la lectura que hacían algunos funcionarios y me decían unos funcionarios más cercanos a Casa Rosada me contaban que consideraban que la interna de ellos, como decía Poli, al ser tan chispeante, generó más atractivo hacia la ciudadanía para que fueran a votar. Otra lectura de otro funcionario que no es tan rosada pero que es muy encumbrado, directamente le echaba la culpa a la mala gestión de la provincia y de la nación y proponía mirar de acá en más para poder construir en Santa Fe y después en la elección nacional. A ver, pisamos la pelota, don Gustavo, y como hombre de la política de toda la vida, ¿cómo se comportan? ¿Cómo se comportan no solo las fuerzas sino las voluntades? A ver, en el caso de Santa Fe me parece que hay un elemento también que hay que tener en cuenta y es que hubo una reconfiguración de la alianza que había gobernado durante 12 años que era el socialismo con un sector del radicalismo y la democracia progresista y afuera cambiemos en ese momento el PRO. Esa reconfiguración te da... Y te da fuerza. Claro, te da un resultado muy grande. Y te da número, claro. A ver, la democracia progresista que prácticamente a nivel nacional ha desaparecido como fuerza política aportó 60 comunas que gobiernan. Ah, don Isondo de la Torre habrá guiñado el ojo por la gula. Porque en Santa Fe todavía mantiene su reducto, se ha quedado como una especie de partido provincial. Si a eso le sumás el socialismo, cuando uno analiza, a Fein le fue mal, pero a Bonfatti le fue bien en la lista de diputados. Mirá. A ver, Bonfatti solo aportó 90.000 votos en esa lista de diputados. Cuando vos sumás ciento y pico este, cien este, noventa este, noventa este... Claro, te da un tanto, claro. Después te da... Yo creo lo mismo como Luis, que va a haber una reconfiguración en la otra. En la próxima. Y que además no es... Si bien, obvio, hay que prestar mucha atención, porque claramente hay algo de fondo que el peronismo no ha podido remontar en todos estos años, pero la elección nacional es otra cosa. Hay conductas extrañas. Digo, Vicentín hizo un desastre en la provincia. Todos esos pequeños y medianos empresarios, no solo les comió su capital, no solo traicionó al Banco Nación y a todos nosotros, naturalmente, sino las propias expectativas enrolados en una fuerza política. Después salían con la banderita a salvar Vicentín y Vicentín los destrozó. Esto es inexplicable. No están más. Yo no hay cosas que no comprendo. Vicentín es representante de un sector productor de alimentos que tiene mucho poder en la provincia y en el país. Exactamente. Entonces, también eso hay que ponerlo en la balanza, porque no solo tiene poder judicial a su favor, sino que también tiene el poder económico a su favor en la provincia. Pero se estafó a ese productor. ¿Por qué el tipo tiene que levantar la banderita? Hubo otra vez productora que no les pagó la cosecha, porque cuando declaró la quiebra ya había retirado la cosecha. Y de esa gente, sin embargo, no sale a protegerla. Se jugaron otras cosas. Parece mentira. Mira, yo tuve una experiencia en Santa Fe. Dale. Cuando fuimos a presentar una vez la ley de medios, la pelea parecía unitarios y federales. Entonces, nosotros queríamos abrir más canales, es decir, tener mayores canales de comunicación, mostrar diversidad y mostrar lo regional. Y ellos nos acusaban de la intromisión de Buenos Aires. No, no, no. Cuando era exactamente al revés. Le abrías el juego. Bueno, eran dos canales que controlaban todo. Ahora, lo que sucede es que, en el caso de Vicentín, concretamente, quizá faltó estrategia. Dos meses más de espera te iban a buscar para que le paguen los sueldos porque volaba todo por el aire. Y por eso traigo a punto de esto de... Es verdad, hubo un apuro en ese momento. Hubo un apuro para anunciarlo y que nunca se entendió por qué ese apuro. ¿Sabés quién opinó? Un hombre de Santa Fe. Que es Rossi. ¿Lo tenés? Es Rossi. Es precandidato a Vicentín. Sí, precandidato a Vicentín. Precandidato a Vicentín. A ver qué dice don Rossi. Veo que hay algunos que desesperadamente intentan trasladar los resultados provinciales a la cuestión nacional. Yo no lo he hecho nunca, ni cuando ganamos, en provincia donde ganamos y en provincia donde no nos fue bien. Fue una elección con un fuerte condimento provincial, con fuertes condimentos provinciales. Es una elección paso, todavía no está la elección definitiva. Tomaremos nota y tomarán nota sobre todo los dirigentes del peronismo de Santa Fe, qué nos ha dicho la sociedad en esta elección y hay que recomponerse rápidamente porque, bueno, tenemos un apazo nacional dentro de cuatro semanas y después tenemos en septiembre la elección general por las candidaturas provinciales. Bueno, don Rossi, y usted suma. Sí, a propósito de la reconfiguración de los actores políticos, un poco pensar o destacar el rol de la UCR, ¿no? Porque estamos hablando de un escenario nacional en el que hace 20 años que no teníamos tantos gobernadores de la Unión Cívica Radical en la Argentina. Estamos hablando de Jujuy, de Mendoza, de Corrientes, y si se llegara a confirmar este resultado también... Y un lustoque, vaya, aplaude. Y un lustoque que está peleando en la ciudad. Bueno, el resultado de Chaco también en vísperas de a ver qué sucede. Me parece que hay una reconfiguración y me parece que Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, está detrás de todos estos armados, dándole el lugar, no sé si coinciden, a la Unión Cívica Radical que Macri no le dio en su momento a su gobierno. Sí, totalmente. Claro, era solo la misa chica, don Peña y tres más. Bueno, no, pero es verdad lo que dice Poli, porque así también podés construir territorialmente. Y además los fiscales, la gente que te cuida el voto, ¿de dónde sale? De la UCR. Claro. Y hay que remontarse, insisto, a 2003 para encontrar la misma cantidad de gobernadores que ahora. Digo, vos venís del radicalismo más puro y alfonsinista. Digo, falta un líder. Bueno, si no tendrían un candidato a presidente. Claro, falta un líder. La última vez que el radicalismo se presentó como UCR fue en el 2003. En el 2003 había tres candidatos peronistas y tres candidatos radicales. Pero de los tres candidatos radicales, dos fueron por afuera. López Murphy y Carrió. Los tres peronistas usaron otro nombre, el frente para la victoria que fue Kirchner, estaba Menem, estaba Rodríguez Sá, pero todos mantenían la identidad. Ahora, hay un dato para tener en cuenta. En ese 2003 que el radicalismo tenía seis gobernadores, después se quedó con cinco gobernadores, cuatro apoyaron a Kirchner, de esos gobernadores, Corrientes, Santiago del Estero, Catamarca, Río Negro y Mendoza, perdón, cinco. El único que no lo apoyó fue Chaco. Es decir, esa famosa concertación tenía que ver con contenidos políticos. ¿Qué palabra esa concertación? Uy, cuánto me remontan. Pero fue, a ver, fue un proceso maravilloso. Lo recuerdo. Que explota con la crisis del campo. Y a partir de allí, bueno, el radicalismo, un corrimiento a la derecha. O sea, la última vez que el radicalismo gobernó Santa Fe fue en el 63. Uy, hace cuantos. Bueno, frases de campaña. Ahí va. Todo el tiempo fue un tiro por elevación a Jorge, a quien primero trataron también de impugnar. Bueno, creo que hoy Martín Lustó sigue intentando la impugnación. Todo lo que pasó todo el tiempo fue una gran movilización de recursos. ¿Quién los movió? Martín Lustó. Con semejante nivel de ensañamiento. Con semejante nivel de crueldad. ¿Se puede seguir trabajando juntos Martín Lustó? ¿Quién hace sucia la campaña? ¿Martín Lustó? No lo sé, no lo sé. No quiero buscar culpables. Pero la campaña está en un tono, insisto, que a mí no me gusta. Primero, yo no entregué a nadie. Yo convoqué a Franco a la lista. Después salieron estos videos. Sería bueno, en todo caso, que le hagas también esa pregunta a Lustó, porque él tenía una postura mucho más enérgica respecto de que debería haber renunciado antes, digamos. Me parece muy cínico. Yo pertenezco a un espacio político que repudia todas esas cosas. La homafobia, la transfobia, la misoginia, el antisemitismo. El odio racial. El odio racial. La estigmatización de la pobreza. Pertenezco a un espacio que rechaza todo eso. Y veo que todavía seguimos defendiendo esas cosas. También, Jorge Macri dice que su candidatura me incomoda. Yo creo que la candidatura de él incomoda la Constitución. Lo pongo en términos de series televisivas. Yo me imagino una presidencia de mi ley, pongámosle, que cree que va a un orden total, como en la segunda temporada del reino. Pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como por ahí la serie del 2001. Me parece que hay que entender que esos órdenes represivos no funcionan. En caso de que Patricia Burrich llegue a ganar las elecciones generales, ¿cómo podrías vos apoyar un plan que tiene tantas diferencias? Déjame aclararte un poco. Hay decisiones que vamos a tomar el primer día. La decisión no es gradualismo o shock. Esas son generalizaciones. Ahora, pensar que vas a sacar el cepo el primer día es un nivel. Creer que una manifestación de 30 o 40 mil personas, vos la vas a sacar a palos. No existe en ningún lugar del mundo. Hablemos en serio. Hay funciones que las hace mejor el sector privado y otras que las hace mejor el Estado. No hay que ser dogmático. Aerolíneas, lo que tienen que hacer es funcionar en equilibrio, sin un subsidio del Estado todos los años. Una familia humilde, bien humilde, que compra leche en el supermercado y paga IVA, esa familia está subsidiando un viaje a Roma de algún argentino. Por lo menos seamos serios y rigurosos con los números. Aerolíneas, con el vuelo a Roma en el primer semestre, ganó 12 millones de dólares. Dicen que Aerolíneas pierde plata. Este año el tesoro del presupuesto 2023 a Aerolíneas le transfirió cero. Hemos tenido una fuerte incorporación y participación de Aerolíneas en la liquidación de divisas que de alguna manera contribuye... Bueno, hoy está el Ministro de Economía diciendo lo propio, fue en el día de hoy, a 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas. Hay una información de último momento, donde Nito Artaza, Nito Artaza, le está diciendo a alguna autoridad judicial, hey, atenti, Jorge Macri, revéanlo por qué hace un ratito estuvo en Vicente López. Y ese señor que estuvo hasta hace un ratito en Vicente López no puede gobernar Buenos Aires. Lo dijo Nito Artaza y avanza. ¿Por qué opinas de todo eso? A ver, lo de Jorge Macri es un papelón. Es un papelón, es una vergüenza. No hay manera de justificarlo, no hay manera de ocultarlo, pero si vos tenés comprada la justicia, la justicia te va a fallar a favor. Entonces, digo, saquémoslo de la careta, es... Mirá, Constitución... ¿Viste que la Corte se abstuvo? ¿Se metió en Tucumán? ¿Se metió en San Juan? Ah, bueno... Ahora presentaron un recurso, como faltaba el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ahora presentaron un recurso extraordinario después del fallo de la Cámara Electoral de la Ciudad. Digo, ¿la Corte no se va a meter o le va a decir que sí? Probablemente no se meta. No se meta. Ahora, las contradicciones que acabamos de ver recién, en Juntos por el Cambio, Rinaldi, Franco Rinaldi. A ver, es fascista, misógeno, antisemita, homofóbico. Entonces, o vos te bancás tener a alguien así y decís, este es mi candidato porque sostenemos estas ideas, lo que pasa es que el PRO sostiene esas ideas, pero se presenta como un partido republicano. Entonces, su socio le dice, escuchame, este es un antisemita, este es un homofóbico, bueno, la cancelación... Lo terminaron resolviendo porque era insostenible el modelo. Ahora, Lustó es el plan B de Mauricio Macri. Digo, tienen un plan A y tienen un plan B, porque en el fondo, y lo mismo pasa con Burri o Larreta, uno dice, bueno, los modales son distintos. Ahora, cuando hablan de modelo económico, cuando hablan de modelo social, cuando hablan de modelo productivo, se habla de el gasto público. Nunca lo escuché decir a Larreta, le vamos a cobrar impuestos extraordinarios, los que más tienen. No, no. El déficit cero es, le vamos a sacar la plata a los que menos tienen. Bueno, estas son las similitudes. A ver, pregúntale, Luis. No, estaba viendo ahí, Jorge Macri y el otro señor, se victimizan cuando ellos fueron los que habían dicho, y dicen, no, el tono de esta campaña no me gusta. ¿Qué tono? ¿Qué te pasa? Y el tono lo pusieron, lo habían puesto ellos. Los otros lo que le dijeron al revés, le dijeron, pará, eso no se puede, eso ya está superado en la sociedad. Está superado en la sociedad. Para que un Franco Rinaldi venga otra vez y diga ese tipo de cosas. Sí, pero fíjate que en Santa Fe sí funcionó. No. Sí, bueno, lo que pasa es que en Santa Fe... Funcionó el bajarlo, porque la que fue más agresiva fue la candidata que perdió. Claro, dijo, todos ustedes son todos narcos. Todos narcos. Ahora son todos amigos, pero antes eran todos narcos. Sí, denuncia mediática, porque tampoco es que fue a la justicia. Si vos tenés pruebas de que un compañero de tu alianza, de tu espacio político, tiene vínculos con los narcos, obviamente vas y lo denunciás a la justicia. Sí. Sí, en ese sentido, por lo menos el peronismo se está mostrando de una manera mucho más civilizada. ¿Usted qué le preguntaría a don López? Yo le preguntaría realmente con sinceridad qué piensa usted con respecto a las próximas elecciones nacionales. ¿Cuánta posibilidad tiene el oficialismo de quedarse en Casa Rosada? Yo creo que tenemos posibilidades, primero porque tenemos una fórmula competitiva. Creo que la fórmula más a Rossi es una fórmula competitiva, muy competitiva. Segundo, creo que nosotros tenemos que marcar las diferencias en el fondo de los modelos que estamos propugnando. Yo entiendo que ellos tienen una interna muy atractiva y que eso va a llevar votos, pero después que termine esa interna atractiva empieza la elección general y es un modelo contra otro modelo. Y me parece que hay que recordar, el macrismo gobernó cuatro años de los cuales tres tuvo caída del Producto Bruto Interno, salvo el 2017 cayó en el 16, en el 18 y en el 19. Fueron ellos los que nos endeudaron en 150.000 millones de dólares, incluyendo los 57.000 del fondo que por suerte solo llegaron a 45.000. Digo, y que gobierna quien gobierna, hay que renegociar porque es impagable. Y fueron ellos los que violaron el pacto democrático. Digo, yo lo lamento por el radicalismo, yo milité 30 años en el radicalismo. Digo, lo lamento por Alfonsín. Digo, el nunca más fue el pacto democrático, no escrito en el 83, pero después escrito en un montón de leyes que pusieron límites a los militares y a... Y a la violencia política en general. Exactamente. Y ellos lo rompieron, encarcelando gente sin condena. Lo de Jujuy, Gustavo. Tremendo. Lo de Jujuy es un Estado policíaco. Es el Estado de sitio sin declaración. Este hombre es radical, el gobernador, y sencillo. Digo, este hombre se olvidó de los bastones largos. Por eso salen... De la reforma. Por eso salen las contradicciones. Digo, Juntos por el Cambio, es una agrupación de derecha que se fue corriendo hacia la extrema derecha a partir del discurso de Milley y Bullrich tratando de juntar votos. ¿Cómo se vuelve de allí? Porque además, quien se presenta como pragmático y no como dogmático, que es Rodríguez Larreta, tiene a Morales de número dos. Entonces, yo creo que nosotros... Hay tres elecciones. La primera, las paso, hay que buscar el voto propio y el voto propio es los que no nos fueron a votar. Y contándoles lo que hicimos, lo que no pudimos hacer, pero lo que van a hacer ellos. Porque esta vez no te dicen el fútbol va a seguir siendo para todos. Y Aerolíneas va a seguir siendo estatal. Digo, te dicen pelo y barba. Acá no va a quedar nada. Hay poca concurrencia. Por eso hay que ir a buscar. Muy poca. Por eso hay que ir a buscar. Muy poca. Y en ese sentido hay una fórmula atractiva. Esa es una elección. Yo creo que quiero preguntarte, Poli. Muy atinente. Respecto a eso que decís, yo coincido en que son dos o tres elecciones distintas. Masa, en esta primera elección, es Ministro de Economía, muestra un poco la gestión como campaña. En la segunda elección de cara a las generales, ¿le conviene seguir siendo Ministro de Economía? A ver, yo creo por lo que él dijo, yo no sé qué le conviene o qué no le conviene, yo creo que por lo que él dijo, que estaría dejando después de las PASO, en algún momento y antes de octubre, el Ministerio. Sí, que se iba a revisar por lo menos después de las PASO. Bueno, la verdad que va a tener que salir a hacer campaña, va a haber una reconfiguración de alianzas seguramente. Ahí vamos a saber quién quedó de competidor en el otro frente electoral. Bueno, de hecho, acaba de confirmar que él no viaja al Fondo Monetario. Ya viajó, creo, que es su segundo, que es el que está operando todo el tiempo con Washington. Sí, y además, perdón, ellos juegan con la cancha inclinada, digo, la cantidad de medios que desde el primer día, y te pegan, te pegan, te pegan, generan ese sentido común medio de la sociedad. Sí, pero también ese sentido común pega en un dato muy concreto, que ya no tiene que ver con los medios, sino con el 40% de la pobreza, y a eso le agregamos la inflación, que es algo que no te permite planificar tu vida. Es cierto. O sea, eso existe. Existe, y sobre todo la inflación. Digo, la pobreza es, en todo caso, hija de la inflación, nosotros recibimos un país con el doble de pobreza y el doble de desocupación que lo habíamos dejado. Digo, lo dejaron en casi 9 desocupaciones, lo habíamos dejado en 5 desocupaciones, y la pobreza la dejaron en 30 y pico por ciento. Si después de una pandemia, una guerra, una sequía, no llegaste al 40, ahora, obviamente eso es el debe, pero ese debe uno lo tiene que confrontar con lo que ellos hicieron. Digo, 20 puntos de pérdida del salario en apenas 4 años, 272.000 puestos de trabajo formales que se perdieron en 2 años, 18 y 19. Bueno, me parece que, a ver, es salir a explicar, salir a convencer, salir a militar, porque sabemos lo que ellos vienen a proponer. Digo, eso lo tenemos muy claro, y me parece que, bueno, hay que jugársela el todo por el todo. ¿Qué querés decir ahí en el Parlasur que sos candidato? Sin la unidad latinoamericana, los procesos... Bueno, viste que el presidente está ahora, y se reunió en la Unión Europea. Sí, sí, Unión Europea, CELAC. Mirá, nosotros vivimos, hemos tenido la suerte de vivir un periodo maravilloso que fue del 2000 al 2015. Esos 15 años que arrancan con Chávez, Lula, Kirchner, en el desarrollo histórico, y después es el Frente Amplio Correa, Evo Morales, significó, primero, que América Latina fue la única región del planeta que creció y distribuyó. Porque, a diferencia del sudeste asiático, que creció, acá se creció y se distribuyó. Argentina y Brasil son los que más crecieron y distribuyeron. 40 millones de brasileños salieron de la pobreza. Nosotros arrancamos con una pobreza del 54 y es una pobreza que se redujo a menos de la mitad. Pero también es como te plantás en el mundo. Me imagino, y recuerdo, esa mañana lluviosa, porque estabas también en las mismas filas, íbamos por la avenida Independencia a gritar, alca, al carajo. Sí, viajamos en ese tren. Digo, pero no es una anécdota solo. No, 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 pero esa posibilidad se dio. Fíjate vos, después de 10 o 15 años de neoliberalismo, en los 80, en América Latina, 80 y 90, ¿no? Color de Melo, Fujimori, Menem, vino una contraola que fue extraordinaria. Y no es casualidad que empezó Luffer, en ese momento, contra todos esos líderes latinoamericanos. Lula preso, Correa exiliado, Evo destituido, bueno, Cristina procesada y proscripta. Entonces, digo, vuelvo al Parla Sur, es imprescindible para los procesos internos tener un acompañamiento latinoamericano. Que Lula tenga cuatro años más de mandato por delante, nos alienta a nosotros a reconfigurar América Latina. Se la quieren robar todo. Bueno, hoy, de hecho, Massa hablaba en Aerolíneas junto con Cristina Fernández por el aniversario de la recuperación de la línea de bandera y lo que decía justamente es, la privatización hace que sea un negocio para pocos, pero que sea estatal hace que traiga divisas a las economías regionales que viven del turismo, que de ahora en más en Argentina va a ser una industria superpotente. Cuento una anécdota. Yo era presidente de Radio Televisión Argentina, Rosario Lufrano era la directora del canal, Kirchner había llevado adelante todo un programa de recuperar las emisoras de Canal 7 en todo el país que se habían caído, las famosas repetidoras. Teníamos que ir a La Pampa. Había un solo vuelo por semana a La Pampa, un solo vuelo por semana que había quedado de la vieja Aerolíneas. Y me decía un empresario del cable, si yo tengo que traer a un empresario a invertir, digo, tengo que invocarlo el día que va y después le tengo que pagar un avión de vuelta. Entonces, eso se rompió, eso se terminó. Hoy Aerolíneas conecta absolutamente todo, lo que es altamente rentable y aquello que necesita que esté el país conectado. Entonces, no me olvido de lo que fue y de lo que es. Bueno, te deseamos cosas buenas. Gracias. ¿Qué te vamos a decir? Poli, saludte. Nos vemos pronto. Bueno, buenas noches y hasta luego. Buenas noches a todos y a todas. Y no te vayas, estás en la televisión pública. Chau.